Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Vallejo del canal de Tinocher Spanish y el día de hoy les traigo la solución, dos soluciones para que puedan actualizar iOS 16 y que no se quede en este caso verificando el sistema operativo. La primera alternativa es mediante la reparación de Raybook, nosotros conectamos el teléfono a la computadora mediante el cable USB, recuerden que toda la información de este programa va a estar en la descripción del vídeo, lo descargan, lo instalan, obtienen la licencia y luego de que el dispositivo sea detectado podemos en este caso darle clic a la opción que dice reparar, le damos clic al botón verde que dice empezar para iniciar la reparación, recuerden que con la reparación estándar de Raybook vamos a poder mantener la información y reparar el problema, pero en este ejemplo vamos a utilizar la reparación avanzada, ahora el programa se va a encargar de descargar la versión de iOS 16, la más reciente para poder actualizar a esta versión, va a iniciar el proceso de reparación, esto puede traer un par de minutos y luego de que el dispositivo se reinicie cuando tengamos acceso ya vamos a estar en iOS 16, ya no vamos a depender de ese problema de verificación o de actualizar directamente desde el dispositivo, sino que Raybook nos repara el problema, nos lo soluciona y nos actualiza el dispositivo hasta la versión más reciente de iOS 16, fácil y sencillo ahora el segundo método que podemos utilizar es con iTunes, el programa oficial de Apple, de igual manera conectamos el teléfono a la computadora y vamos a seleccionar la opción de restablecer o restaurar iPhone en iTunes, aquí el programa nos va a eliminar toda la información, nos va a actualizar en este caso a la versión más reciente de iOS 16, nos soluciona el problema y bueno ya luego del reinicio y del restablecimiento vamos a estar en iOS 16 pero recuerden que con iTunes sí o sí vamos a perder toda la información ya para restaurar una copia de seguridad, bueno tenemos que tener una copia de seguridad previamente hecha, pero bueno estos son los dos métodos, espero que les haya gustado, no olviden apoyarnos con su like, su me gusta y suscribiéndose a nuestro canal. Gracias. 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 Gracias.